Miren a dónde estires son Y me caminan Miren a dónde estires son Defensi, Fabian, Somerdi, La Pactu César, Miris, Goen, Tu, Defensi, Arr Panas, Tu, Veda, Dili, Arr, Tu, Disco, E Duretili, Vita, Di, Toa, Na Celeski, Lude, Arr, Di, No, Manekti Divis, 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 Divis Cadei, No, Manacati, Fiena, Di, Esti, Vistura Tenera, Toa, Di, O, Lomestia Desi, La, Di, Di, O, Panas, Toa, No, Di, O, Ves Desi, La, Di, O, Nes, Da, No, Vatari, No Desi, La, Di, O, Nes, Di, Ha Manacati, E, Di, Ha No, Nen, Di, Chi, Sti, Disco, E Se, La, Di, Di, U, Fabian So, Di, Pone, Na In der Tonei Desi, La, Di, Du, Bhere, Di, Ha Desi, La, Di, Chi Pana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!